Dwayne Johnson recrea su icónico meme para navidad. Hace un tiempo comenzó a circular en internet una imagen de Dwayne la Roca Johnson usando una playera negra de manga larga con cuello de tortuga. Un look noventero que el famoso actor complementó con unos jeans, una cangurera negra y una cadena en el cuello. El atuendo no tenía nada de malo en sí, sin embargo, muchos lo usaron para hacer memes, tipo, tu tía en la cena de fin de año o cosas similares. Esto más que molestar al actor, parece haberlo motivado para recrear el mismo outfit este 2023. Y es que a través de su cuenta de Instagram y para celebrar navidad, la Roca publicó un video donde va vestido igual que en el clásico meme. Incluso se puso un afro similar al de la foto noventera. Feliz navidad de parte de tu amigo Rock de los 90, dice el texto del video en el que aparece cantando mientras escribe su outfit. En los comentarios muchos aplaudieron la elección del look y el no tomara mal, los memes y chistes que se hicieron al respecto.